Circuleto, tráeme el libro de la muerte Morituri, te salutan Sonic, ¿qué estás haciendo? Es hora de que paguen por ayudar a Dale a escapar de mi mundo No, mortal Ay, que sed que tengo U cuadrado, que denso que sos Otra vez nos trajiste al juego este Dale, abrí la jaula que quiero salir ¿Estamos en Roblox? Me encanta este juego Pero yo no tengo la llave De hecho pensé que esta era idea tuya Pero mira si a mí me va a gustar esta porquería Deja de hacerte el gel Silencio, yo los traje aquí Son mi regalo de cumpleaños Les dije que volvería ¿Nos invitaste a tu fiesta porque nos consideras parte de tus amigos? ¡Qué lindo detalle! ¡No te lo puedo creer! ¡El loco este de nuevo! ¿Te das cuenta que ser un demonio y secuestrarnos para tu diversión es un delito? ¿Desde cuándo eso me importa? Circulito, ábreles la jaula Así podrán estar con mis otros invitados ¿No te parece que si yo tuviera la llave no me habría escapado ya? Como secuestrador te caga de hambre Tú no, imbécil Vamos, circulito Dejemos que se familiaricen con el ambiente y con mis amigos Suerte, la van a necesitar No entiendo qué está pasando Creí que éramos amigos Pero tampoco creo que Cuadradito X sea un demonio Solo tiene una personalidad peculiar ¡No secuestro, Cuadrado! Eso no es una personalidad peculiar Eso es ser un psicópata Bueno, pero es muy similar a lo que tú me haces todo lo que... ¡Mira, Cuadrado! ¡Oh, trajeron un payaso al cumpleaños! Le pidemos que nos haga un par de giladas con los globos ¡Ceculito! ¡Es el Pennywise! ¿No lo conoces? ¿Que nunca fuiste al cine? Sí, fui una sola vez Pero me fui al toque ¿La película era muy mala? No, el guardia se dio cuenta ¡Corre, Cuadrado, que te va a cortar a la mitad! Ah, no, entonces conviene que te quede quieto ¿O no? ¡Ay, no! Está matando a todos los invitados del cumpleaños Tranquilo, Cuadrado, que es muerte natural ¿Cómo que natural? Si les metió como cinco apuñaladas a cada uno Por eso, es natural que se mueran ¿O no? ¡Circulito! ¡Está sobre mí! ¿Qué hago? Le cuento un chiste En una de esas no te mata O sea, no tiene mucha lógica lo que estoy diciendo Pero probemos Total es tuya, la vida ¡Eh, Pennywise! Cúchate este ¿Cuál es el colmo de un payaso? ¡Que se tira un pedo de colores! ¿Qué? ¿No te gustó el chiste? Bueno, me lo quedo yo No hay drama ¡Me emocioné al pedo! Cuando te matan te teletransportan a otro nivel Yo pensé que te moría en serio ¡Hasta que estafado! ¿Qué? ¿Otra vez esa muñeca? Volviste a hacer de las tuyas, circulito ¡Eh, yo no tengo nada que ver! Pregúntale el siniestrazo de tu amigo ¿Se divierten en mi fiestita de cumpleaños? ¿Cómo? ¿Nos vamos a divertir si nos quieren matar cada cinco segundos? Parece Latinoamérica esto He invitado a todos los criminales amigos míos Ellos están muy contentos de ayudarme a destruirlos Pero cuadradito exe ¿Qué te hemos hecho? Somos amigos Podríamos llevarnos muy, muy bien Mira que yo tengo ideas estúpidas en todos los videos Pero hoy sortean un cachetazo Y vos tenés todos los números No creo que sobrevivan a esta fiestita de cumpleaños Pero si logran escapar Podría considerarlo ¿Pensaban que no me iba a acordar de ustedes? ¡Estuve una semana entera para limpiar todo el desorden que hicieron en mi cabeza! Pero señora muñeca Solo que haríamos sobrevivir Recuerde que era un juego de vida o muerte Y eso que no viste lo que te dejó este en el armario ¡No, no, cuadrado! ¿Qué? Yo no sé nada Con que la bolsa con caca fue idea tuya, ¿no? Y eso que no encontró lo que le dejen en la vera Tres días después ¡Ay, qué sed que tengo! ¡Mira, circulito! Con esta alfombra mágica podremos escapar de aquí Como no tiene motor y no hace ruido Cuadradito X no se dará cuenta Es como la película de Salamín ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo en el que vos y yo podamos! ¿Está de más decirles que no pueden usar esa referencia Porque los demandaré por copyright? ¡Escuchame, ratonazo! Nunca en la vida estuve tan feliz de verte Tienes que ayudar a no escapar ¿Escapar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Primero me pagan lo que me deben Ni le hagas caso Circulito no sabe lo que dice Seguro estuvo comiendo caramelitos locos ¡Qué extraño! Tu voz suena muy diferente, cuadradito ¡Este es un demonio! ¡El demonio que nos tiene secuestrados! ¡Se está haciendo el gel! ¿Qué? ¡Cállate, imbécil! Lo siento, Mickey Pero sabes demasiado ¡Circulito! Encárgate de nuestro nuevo invitado ¡No pueden hacerme esto! ¡Es un atropello! ¿Que no saben quién soy y la mafia que manejo? ¡Recibirán noticias míos! ¡Maldición! Cuadradito se escapó el espacio en esa alfombra mágica Tendré que aplicar medidas de seguridad más estrictas ¡Ey! ¿Y no habrá algo para comer mientras esperamos el cuadradón? Hace como una hora que estamos acá y no me trajeron ni una coquita para tomar ¡Juéguense con algo! Aunque sea una asiosa No se ratonicen así ¡Toma! ¡Este es haciendo! ¡Son nuestros rehenes! ¡Los torturamos! ¡No los agasajamos! ¡Ah! ¡Qué bonito el chucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué maestro! Entre círculos nos entendemos ¿O no? ¿O no? ¡Ah! ¡Gordito bonito! ¡Gordito! ¡Dame la pata! ¡Dame la pata! ¡Te dicen! ¡Dame la pata! ¡Dame la pata! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Bueno, por lo menos estoy acompañado de mi eco ¡Eco! ¡Eco! ¡Cuadradito es increíble! ¡Increíble filazo! ¡Ey! ¡Esa no es mi voz! ¿Hola? ¡Hola! ¡El perro con dos bolas! ¡Circulito! ¿Eres una entidad? ¿Así como Mufasa en el Rey León? ¡Bú! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Me parece que la joda se me fue de las manos! ¡Ah! ¡Re que yo no tengo mano! ¡Ah! ¡Entonces no fue mía la culpa! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ay! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Este lugar me da mucho miedo! ¡Bienvenido a mi fiesta, cuadradito! ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con Circulito? ¡Holi! ¡Bú! ¡Circulito! ¡Pensé que te había lastimado! ¡Nah! Estaba paseando el Circulito Exe ¡No sabe, cuadrado! ¡Hace la misma cantidad de caca que yo! ¡No lo podemos llevar! ¡Cállense! ¡Nadie va a ningún lado! ¡Ahora se quedarán atrapados los dos aquí! ¡Para siempre! ¡Vamos, Circulito! ¡No te daré de comer en años! ¡Ah! ¡Al fin algo pa' comer! ¡Ese cuadrado Exe además de ortiva y alto amarrete! ¡Un solo pastel para toda esta cantidad de personas! ¡Se está juntando mucho con Mickey! ¡Espera, Circulito! ¡Mira lo que dice el cartel! ¡No toquen el pastel! ¡Es para nuestro amigo! ¡Pero si están todos re duros estos muñecos! ¡Parecen mi tío después del fin de semana! ¡Aprovechemos y comamos, cuadrado! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Desapareció como mi papá cuando fue a comprar cigarrillos! ¡No sé qué onda! ¡Re lejos el choco! ¡No sé! ¡Como 10 años que se fue! ¡Circulito, no! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡¿Qué son esas cosas que flotan?! ¡Déjame hacer un buen razonamiento! ¡Estamos en una alcantarilla! ¡Todo huele mal! ¡¿Y hay agua sucia?! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Esto qué es caca! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿No es chocolate? Ah, era malísimo para sacar conclusión el chabón ¡Circulito! ¿Qué es eso? ¡Ah! A mí no me vas a asustar vos, ¿eh? ¡Sómalo! ¡Sómalo! ¡Párate de mano y lo discutimos! ¡Eh! ¡No! ¡Me referí a otra cosa! ¡Circulito! ¡Corre! ¡Ah! Gracias, Circulito Ahora sí ¿Dónde podría enviarlos? ¡Ah! ¡Ya sí! Los haré ir de visita al mundo de nuestro buen amigo Sonic.exe ¿Y ahora qué? ¿Nos come una araña y terminamos en el patio de Slenderman? ¿Qué onda? Cuadratita.exe Me dijo que vendrían por aquí Es hora de que paguen por ayudar a Dale a escapar de mi mundo ¡No, mortal! ¡Es el Sonic.exe! ¡Ya sé, mi loco! ¡Tanto tiempo! ¡Circulito! ¡Él no es nuestro amigo! Bueno, me va a decir quién es mi amigo y quién no Que por tus amigos ¡Lo demonio es eso! ¿Ah sí? Te vi muy cercano a Circulito.exe De hecho, inclusive lo sacaste a pasear ¿Qué? ¿No puedo tener mascota yo ahora? ¡Ah! ¿Vos tenías el poni ese? Lamento mucho que se haya muerto Pero la vida es corta Y más si es una mariposa ¡Tú mataste al poni! ¡Era una mariposa! ¡Te dije! No viven más de una semana lo bicho eso Lo leí en el envoltorio del palito de la selva Si se moría después, un poquito antes, es lo mismo Realmente interrumpirlos Pero ¿se acuerdan que voy a matarlos, no? ¿Los voy a matar? ¡No! Así estamos jugando a las cartas Pa' mata el tiempo ¡Oh! ¿Puedo jugar también? ¿Nos iba a matar a nosotros y ahora también quieren matar el tiempo? ¡Qué ambicioso que sos, loco! Tienes que dejar a pelear a muerte con nuestros enemigos Principalmente si ellos son .exe ¡Paren, paren, paren! Les cuento un chiste Para alivianar el ambiente ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿Cómo se llama? ¡Bron Kitty! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonic! ¿Qué estás haciendo? ¡Bron te contrate para esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no escuchaste! ¡Bron Kitty! ¡Ja, ja, ja! O sea, es muy malo Es muy buena la B ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que es momento de pasar al plan B ¡Circulito! Tráeme el libro de la muerte Morituri Te salutant Cuadratito Circulito ¡Circulito! Creo que está haciendo una posesión demoníaca ¡Pierro! ¡Ja, ja, 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 ja! Sus nombres van a salir en la descripción acá abajo Es una descripción automática Se actualiza sola ¡Aprovechen, suscríbanse y ya! Te imaginas tu nombre ahí, facherazo mal También compártanlo por WhatsApp En el grupo de la familia ¡Ay! Eso nos ayudaría un montón ¡Ay! Es cierto que estábamos en una situación súper tenebrosa ¡No! ¡Zarpadazo mal! ¡Mire ese juego de luces! Quiero eso para tu casa, cuadrado Y hacemos alta clandestina Termina el trabajo O me quedaré con tu alma para siempre ¡Uh, loco! ¡Qué tortura! ¿Lo dices porque se quedará con su alma para siempre? No, porque lo quiere hacer trabajar ¡Hee, ja, 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 ja ¡Circulito! ¿Qué haremos? Tenemos que detenerlo ¿Qué hace yo, cuadrado? Hay un montón de preguntas sin respuesta Como por ejemplo Si pongo la calculadora en la heladera ¿Tendrá todo fríamente calculado? ¿Puedes enfocarte en lo que estamos haciendo? Si robo wifi de la iglesia Dios me estaría dando una señal Si te saco una foto con flash Superman se pone celoso Vas a decir tantas idioteses ¡Estás confundiendo! Sigue circulito Parece que va a estallar Si me corto la lengua en dos ¿Soy bilingüe? ¿Y si todos los derechos son reservados? ¿Todos los zurdos son re atrevidos? ¡Sí! Lo vencimos con el poder de la mente Ah, sí, claro El poder de la mente, sí No puedo creer que Sonic no haya acabado con ustedes Tendré que desterrarlo del mundo de los personajes punto exe O tal vez tú deberías dejar de hacer maldades Y ser uno de nosotros ¡Jamás! Y ahora caerán en el último desafío de mi cumpleaños El laberinto del terror El laberinto del terror ¡Ay, qué miedo! El terror es tu cumpleaños ¡Es inmundo tu cumpleaños! Y nadie te vino a ver porque es un demonio horrible Ya el cuadrado normal es feazo Imagínate ser un punto ex ¡Circulito! ¡Lo hiciste llorar! ¿Qué? ¿Alguien se lo tenía que decir? ¿O no? ¡Yo jalar! ¡Ah! ¡Ay! El suelo está húmedo Y no veo nada ¡Ah! Esto me hace acordar ¿Sabía que mi tío Romualdo se murió de catarata? ¿La operación de ojos salió mal? No, la mujer lo empujó ¡Mira, circulito! Parece una bóveda de cuadradito exe Si descubrimos el código tal vez podamos escapar A ver, probá con la clave de tu cuenta bancaria 44557724 ¡Eh! ¿Cómo sabes la clave de mi cuenta bancaria? ¡Eh! No me miré así Todo el barrio la sabe ¿Tú se la dijiste? Eh... Sí De todas maneras, solo son tres números Seguro que es 1, 2, 3 ¿1, 2, 3? ¿Cómo va a ser eso, cuadrado? No puede ser tan fácil Al final era 1, 2, 3 Sí Ah, tenía que ser cuadrado como para poner esa clave ¡Escolito! ¿Viste eso? Creo que alguien lo está siguiendo Debe ser algún otro secuestrado por el demonio ese amigo tuyo ¿Querés que le pida indicaciones para salir de acá? ¡Eh, amigo! ¡Ah! ¡Corre, cuadrado! ¡Que nos come el bicho ese! Voy lo más rápido que puedo ¡Ay! ¡No se alcanza! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No se encontró! ¿Y cómo no nos va en contra si está gritando como el aco? A vos te mandan a robar y toca timbre, cuadrado ¡Señor! ¡No nos hagas daño! ¡Solo queremos volver a casa! ¡Ew! ¡A ese gruñido yo lo conozco! ¡Bravo, bravo! Me encanta verlo sufrir hasta su último momento ¿Cómo que hasta nuestro último momento? ¡Pero somos amigos! ¿Qué nos vas a hacer? ¡Inútil! ¡Hay que explicarte todo! Los traje aquí en el aniversario de mi natalicio Para destruir el mundo de Roblox ¡Lo odio! Y para terminar con ustedes ¡Claro! También los odio bastante Tres cosas para decir La primera Natavicio ¿Qué sos adicto a la nata? ¿No entendí? Y la segunda Nadie le dice al cuadrado ¡Qué inútil! ¡Solo yo, ¿sabes? ¿Y la tercera? Ah, ya me olvidé ¿Vos querés destruir Roblox? Esto sí que es una encrucijada, ¿eh? Porque yo no aguanto más este juego ¡Lo iba a destruir yo! ¿Qué me daña y roba la idea? ¡Silencio! No me importan tus preferencias Esto se termina aquí ¡Ricaso! ¡Qué siete inútil! ¡Arruinaste todo! ¡Eh! ¡Cuadradito.exe! Queda usted detenido Por... Bueno, por ser .exe ¡Eso está muy, muy mal! ¡Ay! ¡Me vengaré! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Al día siguiente ¡Sí, culito! ¿Te parece que seguro Que lo tengamos de mascota? ¡Sí, si no hace nada! Recién le están creciendo Los dientes de leche ¡Mira lo que le enseñé! ¡Sí, culito! ¡Casi cuadrado! ¡Casi cuadrado! ¡Ah! ¡Ah, qué grande el chucho! Y vos que le hacía Que no lo adopte Son re buenito y violento Los bichuetos La mejor combinación ¡Ay! ¡Uy! ¡Al menos es uno solo! ¿No te enteraste? Le dieron prisión domiciliar Y al cuadrado exe Y como no sabían Dónde era su casa Lo trajeron a la tuya ¡Oilis! Dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero va a ganar Otros videos también puedes ver Con Alcense un auto va a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no, hasta tu casa te vamos a buscar